Bueno, bienvenidos a Borja Caponi Academy, bueno yo soy Borja Caponi y en el vídeo de hoy quiero hablar, ya lo tenía en el tintero, un poquito sobre el tema de almas veganas, de esta chica vegana, de Fanny, que bueno, que se está haciendo ahí bastante famoseta, ya lleva tiempo saliendo en televisión, por su lenguaje inclusive, ¿qué quiere? ya empezamos, por su lenguaje inclusive, que bueno, cada uno que habla como quiera y en eso no me voy a meter, ¿verdad? No me voy a meter absolutamente con su manera de hablar, ni con su manera de vestir, ni con sus pelos, ni con cómo le gusta ir a ella, ¿no? Es una cosa suya personal y con eso no me voy a meter, evidentemente. Y bueno, hacer también esta reflexión de... vi también el vídeo, que pues hablaban de los hurones que habían, que han sacrificado, ¿no? porque estaban con el virus, con el bicho. Me pareció bastante grotesco, ¿no? Lo de Antena 3, que casi se reía en el presentador este. Bueno, hablando un poco del tema del veganismo y tal, y de los hurones, que sí, evidentemente, pues el hurón es depredador y tal, ¿no? Y ella pues no contestaba, ¿no? Pero me pareció que las utilizan un poco casi, no digo para reírse, pero sí, con un tono jocoso, con un tono que a mí, verdaderamente, pues me parece un poco patético, ¿no? Porque cada uno tiene su reflexión, pero sí, evidentemente, Fanny tiene algún... está un poco... yo no un poco, está equivocada en muchas... en algunos aspectos, ¿no? Y a mí me parece fenomenal que ame a los animales, evidentemente, yo también, y que no mate animales para comer y que los respete, que les quiera mucho. Pero hay algunas cosas que... me gustaría, pues decirte, decirle, decirla, decirle, ¿eh? ¿Cómo sería decirle, decirla? Si quieres a los animales, hay que respetarles, como lo que son animales, y no querer hacer comparativas con los humanos, ya que además, no decís que los humanos son tan malos y tan crueles, porque queréis que sean humanos. Bueno, es una cosa que no entiendo, ¿no? Hay que respetar al animal, como lo que es. No querer darle... atribuir y darle cualidades humanas a los animales, porque para mí es una gran falta de respeto hacia los propios animales. Bueno, es muy importante, ¿no? En el otro vídeo que sale también en la granja de vacas de leche, ¿no?, que también he visto el vídeo, y, bueno, habla que las vacas son personas, son personas. Pues, Fanny, amiga mía, evidentemente no. Fíjate que yo ya en mis clases y en mis vídeos y tal, ya, al perro, no... en el tema perros, no les atribuyo personalidad, les atribuyo perronalidad. Entonces, la vaca sería la bacanalidad, ¿no? Hay que respetar al animal como lo que es y, sobre todo, muy importante, entender su verdadero lenguaje. Lo que tú hablas de personalidad, que si unas tal y cual, hablaríamos del genotipo del carácter, pues, de la vaca. Bueno, evidentemente hay unas que serán más iniciativa, tendrán menos miedo, otras serán más inseguras. Sí, tienen diferentes carácteres, diferentes maneras de ser, maneras de actuar. Pero eso va en función del genotipo del carácter de cada individuo, ¿verdad? Aunque, bueno, los bovinos y, bueno, las presas se comportan diferente a los depredadores. Y, claramente, pues, hay que entender a los animales y respetar a los depredadores tal y como son, claramente, ¿no? Entonces, yo llevo viendo documentales de todos los animales desde que tengo uso de razón. Y hay algunos documentales de leones y de hienas en África, bueno, que son terribles, son súper duros, ¿no? No sé si tú puedes llegar a verlos, ¿no? Es la madre naturaleza y hay que respetarla como madre naturaleza. Sí, evidentemente. Pero hay que también saber que el ser humano, pues, lleva comiendo carne, pues, desde Lucy. Sí, había una serie de homínidos que comían que eran veganos y había otras que comían también insectos. Y hay otra serie de homínidos en otras zonas que sí comían carne cruda. Y, evidentemente, los que se comían, a lo mejor, pues, eran carroñeros o alguna vez cazarían también. Tienes que ver solamente los documentales de chimpancés, que son los animales de los más inteligentes del planeta. También junto con la ballena orcas, los chimpancés son súper crueles, ¿no? Van de cacería y se comen vivos a los cachorrizos de los monos, los capuchinos, por ejemplo, de otras especies. Es duro, muy duro de ver, ¿no? Durísimo. Pero esa es la ley de la naturaleza, ¿verdad? Y hay que respetarla si nos gustan los animales y nos gusta la naturaleza, tal como es. Es dura, cruda, por supuesto, mucho. ¿Que nosotros podemos elegir comer carne o no? Claro que sí. Esa es la cuestión. Y que ojalá en un futuro, porque ahora es muy complicado, piensa en toda la humanidad, todos los restaurantes, en todas las partes del mundo que se come carne, carne de todo tipo de animales, ¿no? Yo tengo una cerdita, o sea, yo no soy vegano, pero procuro comer la mínima carne posible. Me llaman asespecista, pero también hay muchas cosas que comentar respecto, por ejemplo, pues a algunos insectos, ¿no? Como los mosquitos o otros animales que pueden dañar a terceros, como en mi casa había una escalopendra y si la puedo echarla hecha, y si no tengo más remedio y me pilla por la noche, la tengo que matar a la escalopendra, porque no quiero que pique a uno de mis perros o a mí y tenga que ir al hospital, ¿no? Porque es súper peligrosa la escalopendra, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ojalá algún día, que ya vi un reportaje hace tiempo, se pueda crear carne artificial para quien quiera. Encima sería mucho mejor para nuestro organismo, ojalá algún día se pueda crear la carne artificial y evidentemente se deje, claramente, claramente se deje de matar animales en los mataderos de esta manera tan cruel. Yo también hago alguna pregunta a algunos veganos si el animal no sufriese al ser ejecutado, al ser matado. Permitiríais que se comiese. Si, por ejemplo, ves documentales de los Masai Mara, en África, ves cómo matan a los cerdos. Primero les dan, con una ética brutal, les veneran, les rezan, y les dan una especie de pasta de esa cebada, de esa especie de tubérculo que tienen allí, o lo maceran y le sacan alcohol, primero le dan alcohol, le dan de beber, el animal se queda groguín, lo atan en un árbol y le tiran una cerbatana, una flechita justo al cuello, se va desangrando muy lentamente y no sufre absolutamente nada el animal, pero no le vas a decir a un Masai Mara o a un esquival que no mates el salmón y que tiene que dejar de comer carne porque evidentemente no lo va a entender. En el mundo capitalista, como tú dices, es lo que hay, todos tenemos teléfono, tenemos deportiva, tenemos gorra, así que eso es otro tema totalmente diferente, pero todos queremos tener un montón de cosas. Con lo justo, yo al final, con lo justo me conformo, ¿verdad? Mis perros y yo estemos bien, me conformo. Ojalá algún día dejemos de matar animales para comer, ojalá. Y si hubiese que matarlos, por lo menos que no sufran y que haya una ley de protección para que en sus vidas sean mucho más agradables a la medida de lo posible y que no sufran absolutamente nada al ser ejecutados. Por lo menos tener una ética moral. Por lo menos intentar hacerlo de la mejor manera porque un mundo vegano ahora mismo sería totalmente imposible. Y hay que adaptarse a la realidad. Si no, es un sufrimiento constante. Aparte también hay que entender que ya desde el neolítico empezamos a darnos cuenta que cerrando los animales, animales herbívoros, porque al principio cazaban cabras y tal, y se dieron cuenta que las tenían que reunir, era mucho más fácil y entonces empezaron los primeros asentamientos, ¿no? ¿Verdad? Así es como también empezó la ganadería, ¿no? Los jabalís con los cerdos, ¿no? Yo tengo una cerdita fantástica y la queremos mogollón, la quiero mogollón. Y, por supuesto, estoy esclavizado día y noche con mis 20 perros, dedicándome en cuerpo y alma a entender su lenguaje a la perfección. Y hay una cosa que a mí me irrita mucho, caer en el antropomorfismo. Odio tremendamente, mira, antropomorfismo, odio, esto es un condicionante, ¿no? Odio tremendamente el antropomorfismo. Hay que respetar a los animales tal y como son, como animales, y para eso hay que entender su psicología real. Tanto la de la vaca, como la del caballo, como la del perro, como la del cocodrilo, como todos los animales, ¿no? Porque ahora os voy a decir, no quiero dar ningún consejo, sino explorar alternativas. Entonces, veo que queréis montar, bueno, ya tenéis almas veganas, que queréis montar, estáis pidiendo dinero, ¿no? Por esta aplicación, ¿no? Para que os den dinero, para, habéis encontrado unas tierras, ¿no? Con un montón de metros cuadrados para hacer este santuario. Oye, fantástico, súper bonito, claro que sí. Es muy sacrificado en invierno, la lluvia, es el frío, el viento. Es muy, muy, muy sacrificado. Tendréis que tener muchos voluntarios. Entonces, hay que entender, sobre todo, también la psicología de los cerdos, la psicología de los bovinos, la psicología de los animales, que esto no es Walt Disney. Y hay una cosa que os quiero decir, o sea, esto no es Walt Disney. Y hay una... Y, está rojo aquí tocando. Es muy importante entender, y lo bonito de entender las especies animales, y respetarlas tal y como son. Y, para ir terminando, no justificar que se quieran... O sea, darle... Que es la contradicción que tienen muchas personas de decir, ¿no? Como es una persona, no la tienes que matar, tiene que vivir igual. ¿Queréis atribuir cualidades humanas, personalidad, a la vaca, para pensar que estamos matando a una persona vaca? O sea, dejamos la vaca como es, con su personalidad de vaca, aprendamos la psicología de las presas, ¿no? Y, en muchos casos, si ves documentales de África, muchas veces, pues, cocean a los cachorros de otras especies también, ¿verdad? O sea, que la madre naturaleza es cruel, son animales, ¿verdad? Y es lo que hay. Hay que respetarlos tal y como son. ¿Qué decir? ¿Qué deciros, Fanny? Aquí te doy un beso, aquí te doy mi apoyo, que tengáis mucha suerte, y seguir con vuestra, por supuesto, con vuestra superética, claramente. Pero lo que os puedo decir, es que la vaca no quiere ser persona. No tenemos que atribuir, para que no les hagan daño, es un poco, yo creo, que es esta filosofía de decir que la vaca también sufre como el ser humano. No, no tenemos que matar a los animales por nuestra propia ética. Otra ética moral sería intentar en un futuro, pues, no tener que matar animales para poder comer carne. Y que se experimente, que sería mucho mejor, insisto, para nuestra salud, hacer una carne artificial que sería más cara. Eso no lo sé, eso ya es otro tema. Y así poder salvar a los animales. Y luego hay una pregunta que siempre he querido decir también a los veganos, ¿no? Y si mañana se hace un mundo vegano, ¿qué hacemos con todas las reses que hay en el mundo? Bueno, imagínate en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, como por ahora no se puede hacer un mundo vegano, hay que adaptarse a lo que hay, hay que intentar ser lo mejor posible éticamente, cada uno. Que duerma tranquilo con su bondad y que esté tranquilo cuando se va a la cama por lo que hace. O, bueno, por supuesto, pues no me gustan los toros, no me gusta el sufrimiento animal. Odio totalmente la gente que pelea bichos, ¿no? Que pelea, por supuesto, perros, o por supuesto lo que sea, ¿no? Bueno, respeto a la naturaleza, ¿no? Pero el respeto a la naturaleza es entender que la naturaleza es cruel porque los animales se comportan así, ¿no? Lo bonito de todo esto es no dar cualidades humanas a los animales, aprender de animales, entender cómo se comportan realmente para poder estudiarlos y entender cómo son de verdad y no querer convertir esto en Walt Disney para poder justificar que no hay que matar a los animales. No hay que matar a los animales por nuestra propia ética moral, no porque el animal es persona. El animal no es persona. Vamos a dejar que los animales sean tal como son. Vale, desde aquí todo mi apoyo. Un beso grande. Espero que os salgan bien las cosas y que salvéis muchos animales. Que sé que siempre es muy bonito, es muy duro, muy sacrificado. Ya lo sabéis, no os tengo que dar ningún consejo de nada. Y bueno, ¿qué más? Podría decir más cosas, pero tampoco quiero olvidarme mucho. Solo deciros que si queréis a los animales, qué mejor que estudiar su verdadera naturaleza. Y así es como empezaréis también a respetarlos de verdad. Eso es mi filosofía, ¿verdad? Entonces, si tenemos perro, pues hay que aprender la psicología de los perros para poder, además, que la gente no los abandone cuando se lo termina tomando personal, pensando que son personas personal y los abandona pensando que el perro quiere jodernos en la vida. Así que, respetemos a los perros como son, a los animales como son y así les haremos mucho más felices. Y si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. No lo abandones. Nos vemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Tu perro te habla Sus ojos y sus orejas Su cuerpo y sus sonidos Su nariz te habla Su cola que anticipa Su cabeza que analiza Tu perro te habla Te dice cosas Y espera que tú, su humano, entienda su mente Tu perro te habla Espera que su humano no le condicione a ser un esclavo de su propio ego Tu perro espera que tus reacciones sean lo más natural posible a su vida Y condicionaros mutuamente para fundiros en la simbiosis perfecta Esto se aprecia Esto se aprecia cuando los perros se comportan de una manera que parece que van flotando Y no siendo nerviosos sin sentido a todas horas Esto indicaría que su humano está condicionando todo y por todo constantemente la mente del perro Estos individuos humanos son los que siempre dicen Mi perro está loco Es que salió malo Este tipo de humanos crean una ansiedad al animal por intentar razonar con el perro Entonces los estados de ánimo y lenguaje corporales de estos humanos están llenos de anticipaciones por todo y construyendo una desestructuración de la mente del perro que terminan por no saber en qué posición se encuentra en su escala natural social y por eso parece que se portan mal El perro te habla y se comportará de una manera además de equilibrada dentro de su genotipo y fenotipo sabiendo que se puede confiar en otros para estar seguro de sí mismo y no entrar en inseguridades que da lugar a la agresividad según qué genotipo del carácter Para que el perro confíe en ti y te haga caso casi sin pedírselo primero tienes que confiar en ti mismo aprender su mente y entender lo que es mejor para ellos y no para nosotros que también Aprendamos bien de perros si tenemos a este animal ellos no pueden elegir se reduciría el abandono una barbaridad y disminuirían a lo bestia los dichosos problemas de conducta que en definitiva lo que están mostrando es que el humano no se preocupó en entender su lenguaje y todo lo adaptó al suyo si tienes un perro aprende lo que piensa y os haréis felices gracias amigos que paséis buen verano hasta pronto y ya sabéis dónde encontrar en vez de abandonarlo aprende a entenderlo y ya sabéis si tienes un perro no se preocupa y ya sabéis que también